la arrogancia presidencial columna de santiago ángel rodríguez para la república mientras en el país violaban a una joven de la manera más estremecedora en queney nos enteramos de que el padre de luis díaz estaba secuestrado por el lm y sucedían varios hechos de violencia en los municipios en los que hubo un empate técnico en las elecciones el presidente se enfocó en darle todo tipo de vueltas a los resultados del domingo para argumentar que hubo una victoria presidencial es molesto insistir en la particularidad del carácter del presidente gustavo petro que hace que su gobierno pueda estar en riesgo de un legado irrelevante tras las elecciones el presidente hizo una demorada locución en la que se comportó como un demócrata y un estadista esto lo borró minutos con una avalancha de trinos señalando que no hubo ninguna derrota sino que por el contrario hubo una gran victoria por haber ganado nariño y cauca y decenas de alcaldías en municipios de esos departamentos el presidente continuó los siguientes días aprovechando cualquier presencia de un movimiento cercano al pacto en las alianzas de los ganadores para decir que se trataba de su victoria y reivindicársela no presidente puede usted hacer cualquier tipo de malabar con gobernaciones en alianza a los liberales y alaú pero la realidad es que su desaprobación en las encuestas se vio reflejada el domingo uno de los enormes problemas es su círculo más próximo daniel rojas cielo rusinke y jordan morris serán yes man y defenderán su agenda todos los días nadie lo duda pero parece que en su gobierno no hay una sola persona que le diga lo que hace mal si no fuese así hace rato la estrategia de comunicaciones no pasaría por twitter en el estilo trumpista el gobierno perdió bogotá y cundinamarca perdió medellín y antioquia perdió barranquilla y el atlántico cali y el valle perdió córdoba y la guajira perdió villavicencio y meta perdió cartagena y bolívar perdió cesar y valle de mar perdió sucre y cincelé y claro que perdió porque en todas estas regiones el presidente competía con sus candidatos o movimientos cercanos a él petro estuvo implicado especialmente en bogotá sucre y córdoba si la cuenta se hace el número de votos la derrota es demoledora el gobierno tenía las administraciones favorables en las principales capitales menos en barranquilla y las perdió todas perdió en bogotá con la figura más fuerte del pacto y afectándonos en la última semana por las discusiones sobre el metro perdió medellín a pesar del monstruo burocrático de quintero y perdió en cali con la fuerza de los movimientos socialistas y el estallido social el presidente necesita mejores consejeros personas que sean capaces de decirle que está haciendo mal y que lo lleven a reconocer con humildad que los ciudadanos no están leyendo una buena gestión semanas tras semanas petro reacciona tarde a los hechos que necesitan atención urgente en donde estaba para la inundación de cartagena la violación de una joven en kenny los hechos de violencia en gamara el secuestro el padre de luis díaz la caída de una piedra en el peñol el sicariato de soacha en twitter el presidente estaba peleando en twitter por casa y defendiendo una victoria que no existe si no hay nadie que sea capaz de decirle que la erogancia como forma de gobierno está cohesionando a las urdes los críticos y a los ciudadanos en su contra gustavo petro no podrán lograr un buen gobierno ni uno memorable al país le está yendo mal pero al presidente cree que